Y antes de empezar el tema para el que habíamos quedado, quería hacerle un pequeño inciso y presentar, digamos que, a nuevos componentes del equipo CS. A mi derecha tengo a Carla Pastur, que va a ser la próxima cara visible y la encargada de la secretaría en el ayuntamiento. Entonces va a ser, digamos que la persona que va a estar de cara al público para atender a todos los ciudadanos y ciudadanas que quieran información, ¿de acuerdo? Y a mi izquierda ha venido hoy Eduardo Caballero, que ha sido propuesto por la Asamblea como el próximo coordinador de Ciudadanos Torlavega. Ya que Agustín Prieto, que le tenemos aquí hoy con nosotros, deja su cargo por razones personales y después de haber hecho un gran trabajo con nosotros, además siempre, como podéis ver, de forma muy discreta, va a continuar ayudándonos, pero un poquito, digamos que, de forma menos intensa, ya que el trabajo que ha tenido en estos cuatro años ha sido bastante importante y ha cargado con el peso de toda la agrupación. Bueno, ya a partir de aquí, como ya les anuncié, digamos que en el pleno de investidura, debido a mi condición profesional y por la importancia del servicio que creo que tiene, uno de mis objetivos primordiales era colocar la educación del municipio, digamos que dentro de las prioridades municipales. Y hoy exactamente venía a hablar un poquito de eso. Queremos, desde Ciudadanos Torlavega, creemos que la consignación presupuestaria en el ámbito de educación de la ciudad es insuficiente. Y por ello, hemos solicitado la semana pasada a los responsables, al señor López Estrada, al señor Cruz Viadero, al señor Noriega, a la señora Esther Vélez, que reconsideren esta situación y que aumenten las partidas presupuestarias referentes a dos puntos principales que las cuales consideramos que son, digamos, insuficientes y poco reales, como ya hemos dicho. Las partidas en cuestión es, primero, las ayudas para libros de texto. El epígrafe consignado en la gestión de gastos está consignado en 9.000 euros, que es el gasto del ejercicio anterior. Nosotros queremos que se incremente hasta 18.000. ¿De acuerdo? Lo que queremos con esto es que se complemente la partida de ayudas del gobierno de Cantabria. Y lo que queremos es que, actualmente, en la ciudad tenemos 3.340 nuevas matrículas que posiblemente van a ser de niños de primaria y vamos a tener unos 2.860 matrículas de niños de secundaria. Nuestros cálculos, considerando, como ya les he dicho, la ayuda que hemos recibido, podrían estar en torno a los 40.000 para conseguir la gratuidad total de los libros de texto. No vamos a exigir esto porque quizás sería demasiado pedir, pero sí queremos que tome buen apunte el equipo de gobierno porque este aspecto es muy bueno para contemplar dentro del desarrollo de la famosa tarjeta ciudadana que nos ha comunicado el concejal Jesús Sánchez. Si fuéramos capaces de incluir este contenido, yo creo que sería algo fantástico y por eso Ciudadanos Torralega deja caer el pañuelo por si es necesario que tomen apunte de esta situación. Y el segundo aspecto donde creemos que hay que mejorar es en el apartado de inversiones, se contemplan 17.039 euros para mejorar las instalaciones de los centros docentes de primaria en nuestro municipio. Nosotros creemos que esta cantidad es absolutamente insuficiente y proponemos que se llegue hasta 50.000. Como ya hemos solicitado al equipo de gobierno, también les hemos incluido un listado que nos han hecho llegar los directores de los centros con las necesidades que tienen más urgentes localizadas en los mismos. Y que muchas de ellas ya se habían puesto en conocimiento del antiguo alcalde, hoy en día concejal de obras, con anterioridad. Venimos viendo que parece que la tendencia en el ámbito de la educación se centra en realizar cubiertas para patios de colegios, que creemos que es una buena medida. Pero Ciudadanos cree que hay que priorizar las necesidades, ya que muchos centros llevan más de 15 años sin renovar la pintura de sus aulas y sus fachadas. Tienen problemas de aislamiento y tienen mal funcionamientos en sus calderas. Nosotros lo que queremos es que se utilice el periodo estival para realizar este tipo de obras de acondicionamientos y que luego no influyan en el transcurso de las clases. Por ello, lo que queremos es que el concejal de obras, el señor Viadero, que le hemos preguntado y de momento nos ha dicho que se están realizando obras de pintura en el Colegio Cervantes, pero no ha sabido decirnos más, pues que actúe de forma rápida para que luego el transcurso y el inicio del curso sea con normalidad. Bueno, finalmente lo que quiero aprovechar es la rueda de prensa para ponernos el servicio de toda la vecindad de Torlavega y facilitarles la comunicación y la información de todas las necesidades en el ámbito municipal que nos quieran transmitir. Y para ello lo que queremos es que nos visiten, que hablen con nosotros y sobre todo que en este caso Carla estará encantada de atenderles diariamente desde la oficina. Tenemos un contacto web, de acuerdo que es una cuenta de correo relacionada con el tema de educación por nuestra condición de maestros donde estamos bastante interesados en recibir todo tipo de información o todo tipo de comunicaciones que nos quieran llegar. Nosotros hemos habilitado una cuenta en Twitter que es educatorralavega arroba educatorre educatorralavega arroba educatorre Sí, y un correo para que se pongan en contacto con con nosotros por si necesitan algún servicio o alguna ayuda que es educatorralavega punto ciudadanos arroba gmail.com educatorralavega punto ciudadanos arroba gmail.com Son dos dos formas que los ciudadanos se puedan dirigir a nosotros y ahí también encontrar información y aspectos interesantes sobre educación. Gracias.